Sí, gracias, presidenta. Mi grupo parlamentario saluda también la presentación de esta iniciativa del Gobierno y también agradecemos a Esquerra Republicana y a la Izquierda Plural sus enmiendas de totalidad, que no vamos a compartir, que no vamos a apoyar, pero que han permitido, que permiten que tengamos este debate de totalidad en este momento y que abordemos la cuestión en el debate plenario. Hago mías las últimas palabras del portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, el señor Olavarría, cuando planteaba la necesidad que tiene nuestro país de reparar, de hacer reparaciones históricas a muchos colectivos, reparaciones históricas más modernas y otras más antiguas. Aquí se han citado ejemplos de reparaciones modernas, las del siglo pasado y de reparaciones antiguas. Los proponentes de las iniciativas de las enmiendas a la totalidad han hablado de varios colectivos, desde los saharauis hasta los moriscos. Todos ellos merecen un reconocimiento y merecen una reparación. Pero comparto lo que ha planteado el portavoz nacionalista del Grupo Nacionalista Vasco, como les acabo de decir, y creo que el asunto que hoy abordamos, la reparación de esta injusticia para los sefardíes, merece singularidad y, por tanto, merece que sea tratada de forma separada y en este proyecto de ley que será ley. Espero que pronto que hoy estamos debatiendo. Abordar la singularidad, como se ha hecho desde el Gobierno y por parte del Ministerio, requiere, a mi juicio… No, no me oigo, presidente. Requiere… Un momento, señora Díez. Por favor, si quieren tener conversaciones, háganlo fuera del hemiciclo, que tiene usted un mal maravilloso ahí atrás. Gracias, presidenta. Digo que abordar esta reparación, tal y como ha hecho la propuesta del Gobierno, de una forma singular, requiere el reconocimiento de lo que hemos hecho, de lo que España ha hecho mal, aunque sean nuestros lejanos predecesores. Cabe recordar algunos antecedentes históricos, algunos los ha recordado el propio ministro, yo quiero recordar también algunos de ellos. España tuvo alguna de las leyes antisemita más antiguas de Occidente, la del rey Visigodos y Sebuto, en el año 612, una ley que limitaba el derecho de propiedad a los judíos y preveía la condena a muerte del judío que convirtiera a un cristiano. Como saben ustedes, el converso, a su vez, era vendido como esclavo. Esos son nuestros antecedentes. Pese al antisemitismo católico y la discriminación legal bajo muchas y diferentes fórmulas, la comunidad judía española, los sefardíes, se convirtió en una de las más grandes, influyentes y activas de la Europa occidental. Toledo, Córdoba, Zaragoza, León, Gerona, Tudela, eran auténticos centros de referencia de la cultura judía, que era a la vez cultura española, de la cultura judía del más alto nivel. A lo largo del siglo XIV hubo violentos ataques y matanzas de judíos en todos los reinos peninsulares, matanzas que obligaron a muchos judíos a convertirse a la fuerza y a practicar su religión y tradiciones de forma clandestina. En el momento del decreto de expulsión de los reyes católicos, que aquí ya se ha citado, la comunidad sefardí ascendía aún a decenas de miles de familias que rechazaban la conversión forzosa que se les ofrecía como única alternativa para poder seguir viviendo en España. Su exilio privó a España de una parte muy importante y valiosa de su sociedad y de su cultura. Nos privó a nosotros a la vez que se les expulsaba a ellos. Fue una aberración política que empobreció el país en todos los sentidos y acabó por muchos siglos con la tolerancia y el pluralismo religioso. Creo que esto también es algo que debemos de recordar. Tuvo esa consecuencia, acabar con la tolerancia política y con el pluralismo político y religioso. La ley que devuelve la nacionalidad, esta de la que estamos hablando, ministro, española a sus descendientes, es una reparación moral. Un reconocimiento de un grave y dañino error histórico que aún sigue vigente, el antisemitismo. Porque sí, aún sigue vigente en nuestro país. Y es un símbolo de reconciliación de una sociedad mayoritariamente plural. La España actual, la España democrática, la España constitucional. Por eso nos toca, nos corresponde hacerlo en este momento. Se trata, pues, de reparar, como decía, una injusticia histórica. Se trata de reconocer el derecho a tener una patria, a esos que la propia ley, el proyecto de ley, denomina españoles sin patria. A esos españoles, su derecho a todos sus derechos de ciudadanía. Esta ley ha de contribuir, ministro, a cerrar heridas y a reparar en las personas de sus descendientes las consecuencias de la opresión y la persecución que sufrieron. Por eso mismo, ministro, encontrará en el trámite, el Gobierno y el grupo mayoritario encontrarán enmiendas de este grupo parlamentario. Porque si se trata de reparar esa injusticia, no podemos permitirnos el lujo de generar una expectativa que la propia ley ponga trabas para que sea efectiva. Tenemos que modificar aspectos sustanciales de la ley para que esa expectativa que se genera de reconocimiento de un derecho que perdieron porque se les arrebató, se genere y no se frustre. Es decir, que la ley posibilite el acceso, que no haya trabas, que no se redacten, que se modifiquen algunas de las redacciones de los artículos, que no solamente incluyen trabas desproporcionadas, injustas absolutamente, sino que a nuestro juicio abren espacios para la discrecionalidad, que es otra forma de injusticia. Ministro, yo espero que en el trámite, nuestro grupo espera que en el trámite parlamentario, el Ministerio de Justicia, el Gobierno, en definitiva, y el grupo mayoritario, el grupo parlamentario del Partido Popular, tenga una actitud distinta a como suele tenerla en la tramitación de este tipo de leyes, de los proyectos de ley en general, tenga una actitud abierta, quiera de verdad mejorar el texto de ese trámite parlamentario, tengamos finalmente un texto que facilita la vida a aquellos a los que hoy queremos reconocerles los derechos, no genera expectativas y, por cierto, también no se privatiza en modo alguno el procedimiento.